Marcos 14 del 12 en adelante hemos llegado ya a este domingo en que celebramos el Corpus Christi Acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio Amigos hemos llegado a esta solemnidad una verdadera fiesta como lo es el cuerpo y sangre de Cristo Corpus Christi un abrazo a todas las parroquias que llevan por nombre Corpus Christi Y de verdad a toda la comunidad cristiana católica la alegría de la presencia real de Cristo en la Eucaristía El Evangelio de Marcos dice así El primer día de la fiesta de los panes ácimos cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Le preguntaron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos vayan a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre El maestro manda preguntar ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso Arreglada con divanes prepárennos allí la cena Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho Y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban Jesús tomó un pan, pronunció la bendición Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos una copa de vino pronunció la acción de gracias Y se la dio Todos bebieron y les dijo Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama para todos Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba El vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Tenemos este pasaje famoso de la institución de la Eucaristía Sí, esto según el Evangelio de San Marcos Estamos en el ciclo B Sí, este momento de partir el pan, del vino Sí, y con esto se inicia la celebración de la Eucaristía Pero también la presencia real Hay que recordar que todo sucedió a partir del milagro En que aquel sacerdote Pedro Pardo al partir el pan de la hostia eucarística ya consagrado Cayeron gotas de sangre en el corporal Y hasta el día de hoy en la ciudad de Orvieto en Italia Está ese corporal con esas manchas de sangre A partir de entonces, porque se procesionó Quedó esta gran fiesta del Corpus Christi La presencia real del cuerpo de Cristo allí en la Eucaristía Esto es algo que ya ha sido estudiado Hay hostias que han sangrado Y ha sido demostrado en laboratorios científicos Gracias al extenuante y maravilloso trabajo del doctor Ricardo Castañón Se ha comprobado que es sangre humana Que ha salido de estas hostias que han pues sangrado Debe de crecer siempre nuestra fe En la verdad de Cristo vivo en la Eucaristía Acerquémonos y vivamos nuestra Eucaristía Hoy con la pandemia es cierto que no es sencillo No es como antes Pero hagamos siempre ese esfuerzo De poder recibir presencialmente nuestra Eucaristía Hoy a través de Televisión Arquidiocesana Otros medios Podemos tener la Eucaristía en la televisión, en las redes Vivamos ese momento de comunión espiritual Pero siempre busquemos la oportunidad de recibir la Eucaristía Si tengo enfermedad Si estoy convalesciente Por reportarlo a la parroquia Para que pueda llegar un ministro extraordinario de la comunión Y llevarme la Eucaristía Pero tenemos que convertirnos en una iglesia eucarística Tenemos que convertir nuestra vida En una vida que busca y se alimenta Con el pan bajado del cielo Que es Jesucristo vivo Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks Devamos hasta el incontido Estamos mirgона Hay más rápida Hay más rápida Sin O